Música Hey que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a tener un unboxing sorpresa Claro que ustedes ya van a saber que es lo que he abierto porque estará aquí en el titulo Pues bien, vamos a abrir esta caja que tenemos, primera caja grande que estoy comenzando a recibir Son muchas las que vendrán, pero vamos empezando con esta de aquí Vamos a abrirla ya que a mi me gusta abrir, me gusta sentir esta fundita como ustedes saben Hay que oler la fundita, olora secretaria de la que me dio, hay que tocarla, golpearla y ahí si abrirla Vamos a ver que es lo que tenemos aquí disponibles en esta caja Ustedes van a utilizar un cúter o una tijera Tratar de no romperla Vamos que esta bien puestita Que rico, que rico, que rico que es abrir esto Bien, vamos viendo Y ya pueden observar que es Uy, pueden ver Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, 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 uy Cajita, que rica cajita Como pueden ver es un proyector que he pedido Que nos sirve de mucho, es un proyector pequeñito como pueden observar Para que ustedes lo puedan tener en sus casas Y puedan observar películas Vamos a ver que es lo que nos carga No se si ustedes quieren que le hagan review funcionando con el móvil y cosas así Ustedes pueden decirme en la caja de comentarios Aunque igualmente haré un review de este proyector Pero díganme que quieren saber sobre este proyector Algo en especial Para tenerlo muy en cuenta Comencemos a sacarlo Bien Dejemos esta cajita por acá Aquí están ciertas especificaciones Incluso me han mandado con una tarjetita Bien, pues esta de aquí Vamos a seguir viendo Dejemos esto acá Como pueden ver es muy chiquito el proyector Está chévere Tiene su respectivo manual En chino Vamos a ver si tenemos español Si, si hay inglés Inglés, inglés, bueno, casi podemos saberlo Inglés, inglés, pero bueno, entonces yo le voy a ver Para darle explicaciones en la review Vamos a ver que más tenemos Tenemos Este cable que es normal que venga aquí Y tenemos el cargador ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en la cama? Tenemos hasta un control remoto Para los vagos Bien, para mí también Lo saco solo por el sonidito de la funda Aquí está el cargador Me han mandado con esta conexión Que es para mi país Y bien Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Uy, uy, uy Vamos a ver el proyector Como pueden ver es un proyector Miren mi mano Miren el proyector que tengo aquí disponible Para ustedes aquí en el canal Le voy a hacer la review respectiva Como les dije Tiene para tarjeta SD Tiene conexión USB Tenemos la conexión HDMI El infrarrojo para el control remoto Y tenemos incluso un cable VGA Para lo que es este La conexión a computadora Incluso tenemos hasta para audífono Pilas Ahí Botones normales Que se utilizan en esto de aquí Vamos a ver el lente Tenemos el lente Y si ustedes quieren una revisión De este producto Pues ya la vamos a tener en el canal Ya que he pedido un pocotón de cosas Y se ha retrasado a llegar a mi país Ya que las pedí Incluso para diciembre Y creo que hay mucho tráfico de productos Entonces ya veremos la review en el canal Así que estense atentos Si les gusta este dispositivo Para que ustedes puedan adquirirlo Bien amigos Pues espero que este unboxing les haya gustado Ya que a mi me encantó incluso Abrir desde la caja Hasta tener el producto Y nos veremos en un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima